Eeeh... ¿Qué? De las personas para saber cómo se avanzaba Y ahora simplemente poniéndote aquí en el medio, dándole arriba, tío Era simplemente esto, tío, para coger y avanzar Madre mía, vaya tela En fin, ya estamos aquí ¿De qué te ríes? Creo que Ripper on Roo no ha conseguido convertirse en un reto Pero volvamos a lo nuestro Hay que reunir los cristales Veinte en total Los trece planetas se alinearán dentro de poco Y crearán una energía capaz de destruir la Tierra en mil pedazos Los cristales absorberán y controlarán esta energía ¿Craz? ¿Eres tú? Te he buscado por todas partes No tengo mucho tiempo para hablar, pero debes tener cuidado No me parece buena idea confiar en Cortex, Crash No puedo mantener los datos abiertos mucho tiempo Vale, perfecto Y aquí está Coco, ¿y qué pasa? ¿Puedo cambiar con ella? ¿Quieres que Coco se una a tu aventura? Sí Vale Pulsando R2 cambio entre Crash y Coco Vale, esto es como teníamos en el 1 básicamente Bueno, por aquí tenemos una salida que será para enfrentarnos al jefe final de esta planta Que bueno, ya veremos en un par de episodios Ya sabéis que, bueno, si no cambia nada Son cinco, ¿verdad? Son tres, cuatro, cinco niveles Más el jefe Vale, pues vamos a seguir igual Dos niveles en este episodio, dos niveles en el siguiente Y en el último, en el tercero de esta planta Que será el último también Tendremos este nivel final Además del jefe, ¿no? Que ya veremos quién es Pues nada, vamos para allá Snowbeath Parece que es una planta Parece que van a ser niveles de nieve, ¿no? O al menos a la sensación de que así va a ser, ¿no? A ver, yo no puedo confirmar nada, pero Joder, se ve todo así muy nevado Mucho hielo, mucho todo Mucho frío por todas partes, ¿verdad? Pero el que te voy a llevar lo mismo Vamos al lío Primer nivel de esta segunda planta De esta segunda parte, digamos, de... De Crash Bandicoot 2, vamos Vale, eh... Vale, vamos, eh... He mejorado, he mejorado un poco Porque evidentemente, pues hemos estado... Bueno, he estado jugando bastante Para conseguir todas gemas y todo eso Es que no sé para qué hablo No sé para qué hablo, de verdad Madre mía, qué fail En fin, veis que tengo 20 vidas Tengo bastantes vidas Cosa que va a venir bien, la verdad Va a venir bastante bien Y venga, vamos a ir pillando todo Vamos a ver si ahora no me caigo ahí Con esa tontería Y... Venga, vamos, tío, vamos A ver Vale Pillamos todas las frutas Pensaba que iban a ser vidas o algo, tío Bueno, vidas Vida en singular Pensaba que iba a ser una vida Y es por eso que me la he jugado tanto por esa caja Pero... Viendo lo que ha sido No sé si os ha merecido la pena Aquí los pingüinos molestando Por lo que veo Y las focas también Venga, vamos Vale, hemos pasado esto bien Más o menos Hubo una baja, pero bueno No ha estado muy mal Por aquí... No sé si eso será algo No sé si eso será algo Vamos a pillar a... Guapo Le he dado Le he dado, pero parece que no puedo darle Pues nada, pues lo salto ¿Qué te digas? Si no puedo darle, pues le salto Pues lo salto Ya ves tú Parece que no puedo matar a estos enemigos Eh... ¿En serio? A ver Vale, ahora Eh... A ver, hay que coger impulso, tío Vale, estos son cajas normales, tío Vamos a romperlo todo y ya está Vale, eh... Seguimos Y desde aquí tengo que ir hasta allí Y tengo que calcular además Joder Está complicado, eh Está complicado, eh Vale, ahora Eh... No, pues ahora no Oye, ¿no tenía el Kugaku, tío? Ah, vale Eh... Oye, esa parte es muy complicada Me he saltado... Me he saltado varias cajas Y no lo voy a poder coger ya Eh... Vale Esto... Esto no me gusta, eh Esta parte de aquí Vale, estos se activan Es cuando pasa, ¿vale? Si no pasas, no... No se activa y no pasa nada Vale, checkpoint Checkpoint Esa foca la saltamos Y ahí me caigo Porque yo no sabía que soy Iba a estar ahí Madre mía, por favor No, me está haciendo mucha gracia A mí este nivel de nieve, eh No me está haciendo mucha gracia Joder Casi me cae eso encima No, yo entiendo que nada Que no me iba a hacer nada bueno ¿Por qué me ha matado ahora? Pensaba que se activaba Igual que lo otro Que... Se activaba cuando pasaba por ahí Pero no Vale Desde... Vale, con acercarte un poco Cae Así que venga Nos acercamos un poco Y ya está ¡Hostia! ¡Es que esto es hielo otra vez! ¡Madre mía, por favor! ¡Qué nivel, eh! ¡Qué nivel con el hielo Y con todas estas mierdas! Eh... Chaval Increíble, eh Increíble Increíble En serio Increíble Vale Fuera la foca Venga Esto fuera todo ¡Hostia! Que me he vuelto a meter Sin querer Madre mía Me he vuelto a meter sin querer Menos mal que ha salido bien Eh... ¿Por qué no le estoy dando a caja? ¿No hay nada más por aquí? Parece que no Vale Eh... Vamos a esperar Vale Eh... Tío Con el... Ahora hay hielo Y las estalactitas estas Eh... Que mal vamos, eh Que mal vamos Que mal vamos Entra una cosa y otra Se está complicando mucho este nivel Eh... No me están gustando nada los niveles de hielo No me están gustando nada los niveles de hielo De verdad, eh De verdad Lo digo completamente en serio Tío Es que es complicado, eh Es bastante complicado, eh Puede parecer que no Pero es muy complicado, tío Vale Tengo que calcular Ahora Vamos para allá Venga Ahora sí lo hemos hecho bien Pero es que todavía no hemos llegado al checkpoint Vale Esto también lo habíamos hecho antes Eh... Vale Ahí tenemos Un salto Vale Tengo que ir Vale, ahí Eh... Tenía que ir, pues En la dirección contraria, ¿no? Aquí hay una bonificación Que en el nivel de nieve ese que hicimos Me la salté Eh... La he tenido que hacer, ¿vale? Para conseguir las gemas y eso Y... Bueno Pues ahora Pues no ha cogido impulso con el hielo Me parece perfecto Por lo menos es una bonificación Y no voy a perder vida Pero... Joder, me parece increíble, tío Estamos hoy... Estamos hoy mal, eh Estamos hoy mal Pero realmente estoy grabando El mismo día que grabé El episodio anterior Que no nos vamos a callar Tampoco es que estuviese yo muy bien Vale Hay que llegar al maldito límite Madre mía, chaval He ido al límite No, lo siguiente Vale, vamos por aquí Vamos a activar esto Vamos para atrás Vamos a romper todo esto ¿Me estás vacilando? No me preguntéis Cómo le he dado al saltar Hostias Si saltas y le das al círculo Coge un poco más de impulso Hostias Esto no lo sabía yo, eh Lo digo en serio No tenía ni idea yo de esto, eh Vale Vamos a seguir con la bonificación esta Que... Eh... Hola Vale Ahí está Oye, pues esto Me acabo de entrar De este movimiento Eh... Aquí no me va a dar ¿No? Entiendo que no Vale Entiendo que no Entiendo bien 18 cajas Una vida Y 74 de fruta De... Que nos llevamos Vale Aquí viene... Viene el hiel otra vez Y no es que me guste esto Especialmente Vale Dime que hay un checkpoint Gracias Hay un checkpoint Hay algo aquí atrás No hay nada aquí atrás Vale Uff Me está costando este nivel, eh Me está costando demasiado este nivel Bueno, vamos a pillarlo todo Rompemos esto también Las ruedas estas molan, tío No son así facilitas de pasar, ¿no? Está bien Está... Está bastante bien 17 vidas He empezado el nivel con... ¿Cuánto? ¿22? ¿22? ¿Puede ser? No son ahora mismo cifras exactas Pero diría que por ahí Vale Tenemos ahí el cristal Vamos a ver si hay algo No me parece que no hay nada por aquí Pues venga Vamos a seguir aquí con los pingüinos Los pingüinos que están muertos ya Y nosotros que seguimos, venga Es doble, ¿no? Es doble, sí Era doble Eh... Casi... Casi lo lío Vale Lo tenemos ahí ya Venga, ya tenemos aquí el final del nivel No sé cuántas cajas se me habrán quedado 61 de 125 Supongo que se me habrá pasado una zona O será una zona en la que no puedo ir todavía No lo sé, pero me han quedado a la mitad de las cajas Incluso más de la mitad En fin Terminamos el nivel Un nivel que se ha complicado bastante Joder, tío Parece que iba a ser más fácil, tío De lo que realmente ha sido finalmente, ¿no? En fin, lo que tenemos es... Lo que tenemos y es... Lo que nos queda, vaya Slow with Nivel terminado Y el siguiente Es... Aircrash Pues venga Pues vamos para allá, Aircrash No sé yo si va a seguir con la temática de esta de nieve, de hielo y todo eso Pero bueno A mí no me ha hecho mucha gracia, ¿eh? A mí no me ha hecho mucha gracia Una carrera perfecta hasta la plataforma de la muerte La hace aparecer ¿Cuál es la plataforma? ¿Qué plataforma de la muerte? Una carrera perfecta hasta la plataforma de la muerte La hace aparecer Sinceramente No sé qué me quiere decir con esto No tengo ni idea de lo que me quiere decir con esto Vamos a ir haciendo al nivel Y ya Ya veremos Qué es todo esto Vale Tenemos al cubaco ya Al cubaco doble Al cubaco de oro Vale Esto es bueno Porque tenemos aquí dos comodines Tenemos aquí dos comodines Que no está nada mal Checkpoint Vamos a pillar aquí Pues esta caja Pues vamos a pillarla Había algo más Nada Al R1 por cierto Está la plancha, ¿vale? Que creo que no la he usado antes La he descubierto La he descubierto Mientras hacía cosas Esto Me hace falta Aquí tengo que subirme Para una cosa Y me tenía que subir con las cajas Ahora no puedo Ahí hay que subirse Para conseguir la gema roja De uno de los niveles Al principio No sé si es el primero O el segundo ¿Cómo sabes esto? Porque he estado Porque he estado mirando Cómo conseguir la gema Por si había que conseguir La gema Para 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 seguir avanzando En el juego Vale A la X también Pega como un acelerón Menos mal que ha llevado A kuaku ¿Por qué ha muerto? ¿Qué haces? ¿Por qué ha muerto? Oye, no Me parece lamentable ¿Por qué ha muerto, tío? Me han quitado a kuaku Por chocarme con el litro Y después la moto ha desaparecido Es como que no ha llegado A ningún sitio No lo sé Me parece increíble Me parece increíble No sé sinceramente De verdad Qué es lo que ha pasado ahí En fin Vamos a ir pillando cajas Vamos a intentar pillar Todas las cajas posibles No sé si las cogeré todas No, no, no No pinta fácil La verdad Pero bueno Lo intentaremos ¿No? Me parece lamentable Lo que ha pasado con los nitros Me parece Completamente lamentable Lo que ha pasado con los nitros Tío Vale, ahora hemos entrado limpios Bien A ver ¿Esto sale o qué? Madre mía El límite El maldito límite De bonificación Venga Esto hace de De checkpoint Y nos viene muy bien A ver ¿Cuántas cajas hay aquí? Ocho Solo ocho Solo ocho Vale Vale Aquí tenemos TNT Vale Oye pues De momento fácil ¿No? Oye de momento Muy fácil esto ¿No? Vale Ahora se complica un poco Vale Bien 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 Era facilísimo Pero Yo me he caído Yo me he caído Era una bonificación Facilísima Solo había que saber Lo de la plancha Que yo Antes de este episodio No lo sabía Y ya está No es un nivel Que se hace muy fácil Vale Desde aquí puedo romper las dos Que era el objetivo Vamos a reventar la TNT Y vamos a intentar ahora No caernos Vale Vamos a intentar ahora No caernos A ver si es posible Vamos a reventar esto y esto Y vamos Al lío Ahí está Y ahora Vale Lo tenemos ahí Vale Pillamos todo Perfecto Y ya está Y se acaba la bonificación Oye Bonificación bastante buena Bastante interesante Y bastante facilita también ¿Por qué no decirlo? 30 cajas de 102 Madre mía Eh Espero que esto tenga Alguna parte Madre mía Esto es complicado Me lo voy a jugar ¿Dónde he caído? ¿Dónde he caído? Tío He atravesado la maldita caja ¿Dónde he caído? ¿Dónde he caído? No, no En serio ¿Dónde he caído? ¿Dónde he caído? Vale Pillamos ahora Sí la caja Pillamos también el cristal Venga Vamos bien Vamos bien Y ahora esto Que Vale Veis que tiene aquí Otra parte del nivel Parte que no vamos a ver Por razones obvias No tenemos las gemas Necesarias para Para ver eso Y vamos a ir pillando aquí Lo que podamos La verdad Vale Vale Me he quitado ahí rápido Porque iba a morir He pillado la vida Por lo menos Que era Era lo importante A ver Y por aquí ¿Qué pasa? No me puedo subir aquí Tío Para coger esto Parece que no Las minas estas Las minas estas Oye Las minas estas Tío Me acaban de pegar Una vaciladora importante ¿No? Me han encerrado ahí Oye Pues no sabía yo No sabía el recorrido de las minas No sabía que las minas Se iban a meter ahí Si lo digo a saber Evidentemente no me meto En fin He dejado bastantes nitros Los nitros En principio Siempre hay un block Que me he saltado mucho Antes de tiempo Porque he visto Que el nitro de mierda Ha saltado No pasa nada No pasa nada Vale A ver Espero aquí Cuando los nitros Se metan para adentro Que se meten ahí Ya está Ya lo hago yo aquí Esto Vale Vamos a pillar todo Madre mía Las liadas Madre mía Las liadas Vale Si tenemos aquí El final ya Tío Me va a joder Un nitro de mierda Saltando Tío A ver Vas a saltar nitro Vas a saltar o no Es que no solo es el nitro Que salte Es el nitro que salte Y son las pirañas Esas que saltan también Vale Ya las pirañas pasadas Y el nitro este Vas a saltar Una Dos Tres Vale Ya está Ya está tío Ya está Tampoco era tan complicado Vale Déjame ya de hielos Y de tonterías Por favor Por favor Déjame en paz ya Déjame de hielos Y de tonterías Y de nitros Y de todo Y de minas troll Porque madre mía La que me ha liado La mina antes Tío La que me ha liado Las minas antes En fin Espero que os haya gustado Este episodio Vale Lo vamos a dejar por aquí Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós 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 Es lo que no es capaz